Martín, ¿cuántas? Aguanta, aguanta. Nosotros no deseamos la luz y prosperidad y aquí venimos, señores, a la final, no vas a acabar y aunque no es de obligación que me por costumbre dar damos las gracias a todos por su buena voluntad Dios es de vida y salud y dime lo que va a estar que ven, según los señores nosotros con Dios quedamos hasta el año venidero en sus casas nos quedamos ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los ainalderos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Carmina! ¡Viva también! ¡Viva también! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva lo sacaste! ¿De dónde estás? ¡Viva! ¡